Llegaste como una paloma Con amor cubre tus heridas y en poquito tiempo ya podías volar Llevándote mis alegrías y lo más lindo de mis días Dejándome a puro llorar Pero me voy a olvidar de ti No hay mal que dure cien años Tal vez contigo solo aprendí Que un clavo saca otro clavo Pero me voy a olvidar de ti Me hiciste ya tanto daño El gran error que yo cometí Fue amarte y no ser amado Con amor cubre tus heridas y en poquito tiempo ya podías volar Llevándote mis alegrías Y lo más lindo de mis días Dejándome a puro llorar Pero me voy a olvidar de ti No hay mal que dure cien años Tal vez contigo solo aprendí Que un clavo saca otro clavo Que un clavo saca otro clavo Pero me voy a olvidar de ti Me hiciste ya tanto daño Me hiciste ya tanto daño